Otro día, otra luna llena, se ilumina mi cor y vuela. ¡Hola! Soy Celeste y los invito a que conozcan mi mundo. En un live conectado, una historieto al agua, mi aventura se riza, la vida me ha enamorado. En un live conectado, una historieto al agua, mi aventura se riza, la vida me ha enamorado. Te Celeste se tiñó mi verano, todo tranquilo pero de la mano de ti. Aprendí a vivir, toco llorar y reír. Música de diseño, talla acción, un baile. Si quieres yo te escucho, paso, estamos cailes. Tú y yo amigos por siempre, nada que no pare. Si quieres yo te apoye, nada que falle. No hay nada más, ya nada nos frena. Solo debo ser yo pa' brillar. En un live conectado, una historieto al agua, mi aventura se riza, la vida me ha enamorado. En un live conectado, una historieto al agua, mi aventura se riza, la vida me ha enamorado. En el último tiempo había descubierto dos grandes pasiones. Primero, el mundo que se me había abierto con mi cámara, haciendo documentales, vehementales, cortos e incluso videoclips. Y me encantaba. Y segundo, el descifrar misterios. Era todo un desafío, aunque esa faceta de investigadora ya la tenía de tres chicas. La cosa es que al parecer el gusto audiovisual lo heredé de mi papá, que ya saben que estudió un semestre de comunicación audiovisual. Y lo investigativo seguro que lo saqué de mi mamá, que hay que decirlo. Siempre nos pillaba a mí y al Bruno cuando escondíamos algo. Y el Bruno, bueno, él no era el talento audiovisual, pero sí el talento de investigador. Esta es la historia de cómo el Bruno descifró el misterio de quién era su admiradora secreta. Todo comenzó cuando una mañana mi hermano encontró una carta en el artejardín con su nombre escrito con una letra hermosa, full adornos, stickers, glitters, todo muy miau-miau. En ese momento, un verdadero torbellín emocional, o le diremos así, empezó en él. Y derivó en varios cambios y muy divertidos. Y después de descartar algunos nombres de sospechosas para quién era la admiradora secreta, el Bruno se lanzó y decidió escribirle de vuelta. Después entonces había estado en una historia del intercambio de tiernas, dulces e inocentes cartitas que iban y venían. Y nosotros en la casa, supuestamente, obvio, no teníamos idea de lo que estaba haciendo. Pero... ¡Nada, mi amor! ¡Nada! ¡Ay! ¡Qué paga! La falta de experiencia en cosas del amor hacía que mi hermanito anduviera más perseguido que ratón en una casa llena de gatos. ¿Qué? Nada, no estoy haciendo nada. Me preguntaste qué estaba haciendo, yo digo nada. No, mi amor, no te pregunté lo que estabas haciendo, solo te dije, hola, mi amorcito. Pero ahora parece que me interesa saber lo que estabas haciendo, qué estabas haciendo. Ok, ahora sí, entonces, nada, como te dije, pero... O sea, sí, no es lógico, estoy escribiendo, mamá. Tengo un cuaderno y un lápiz. Pero... Pero... Es un trabajo, es un trabajo, ¿cachai? Es un trabajo. ¿A ver ese trabajo? No, no. No, está listo, es difícil, muy difícil. ¿Se ayuda? Entonces, ¿cómo no? No, no, porque se tiene que hacer solo. O sea, ya, sí, sí. Aunque igual, por ejemplo, le falta la ortografía acá después... Y acá... Está lleno de frases cursis, ¿cachai? Creo que... Sí, esa frase podría quitarla. Tiene mucho de esto. ¿Alto análisis estás haciendo para un trabajo? Sí, pues, sí. Está difícil, como te dije. Además, tú siempre me has dicho que tengo que hacer las cosas bien. Y esto, escucha, es un trabajo que para mí es muy, muy importante. Ya, mi amor, tranquilo, ¿sí? Decía nomás. Bueno, te dejo entonces con tu... Con tu trabajo. Ya, mi amor. Dale. Así ya. Sí, está ahí. Nos vemos. Nos vemos. Bruno. ¡Vamos a ver! No. Yo soy un romántico y yo... Romeo. Uy, ya, otra carta más, otra carta más, ya. Sí, sí, está muy lento, está muy lento. Tengo que sacar esas frases al final. O la dejo. Menos más. Menos más, sí. Uy, la carta. La carta. La carta. No, la carta. Ya la voy a salir. ¡Mamá! ¡Mamá, la llave! ¡Mamá! ¡Hijo! ¿Qué te vas a caer? ¡Mamá! 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 Ya fue. Ya, ok, ya fue. Olvida esto. Ya nada de esto pasó, mamá. De verdad. Nada de esto pasó. Gracias, pero te demoré mucho. Gracias. ¡Mamá! 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 ¿Estás segura que hizo por una niñita? Sí. ¿De verdad? Estoy totalmente segura. De hecho, me recordó a ti cuando éramos chicos. ¿Por qué? Yo nunca he hecho algo así. Nunca he pasado una reja en una bandereta. Ok. Te refresco la memoria. Año noventa y ocho. ¿Ya? Sí. Te saltaste la reja porque yo estaba en una fiesta en la casa al lado. Sí me acuerdo. Mmm. Ya, volvamos al Bruno. Oye, y... ¿Cómo...? No entiendo esto que usted como... Que le guste como la onda romántica. Siempre ha dicho que le carga. No sé, no... Ya, oye, pero no te vayas a poner como cuando te enteraste que a la Celeste le gusta al Teo. No. Por favor. Lo del Bruno es una cosa muy infantil, muy platónica. De hecho, se dejan... Se dejan cartitas en el antejardín. Mentira. Te lo juro. Si, de hecho, el Brunito no sabe quién es ella. No sabe quién es la niñita. No la he visto. Ya, pero Carla... ¿No sabe? No. Carla. Puede ser un poco peligroso. No, ya... ¿Pero quién es, entonces? Él no sabe, pero yo sí sé. ¿Tú sí sabes? Sí. ¿Y quién es? Yo sí sé porque la pillé dejando una cartita en el jardín. Una niñita quisita. No. Un chiquitito. Quisita tímida, tímida, hermosa. No. Qué bueno. Sí, sí. Tener o peor. De hecho, no se va a atrever a decirle nunca al Bruno nada. No. No, no se va a atrever. Pero igual, sería bueno que tú tuvieras esa conversación con él. Sí. Sí, porque si yo la voy a tener. Sí. Porque tú sabes que si yo le digo algo, se va a enojar. Claro. Y como soy psicóloga, va a pensar que le estoy sacando el rollo. El rollo, así. Así que yo creo que es mejor que tú hables con él para saber qué es lo que está sintiendo. Sí. Yo lo creo. Decepción. Eso era lo que Bruno estaba sintiendo en ese preciso instante. La última chupadita del mate. Decepción porque la niñita de las cartas no la había escrito más. Después de un par de semanas de hartos mensajes y glitters y mensajes divertidos de aquí para allá y de allá para acá, de un lado para el otro, había desaparecido. Me pareció muy pesado en algún mensaje. Le escribí algo pesado. Le conté un chiste que no dio risa. Pero sí le dio risa. Pero lo encontré muy infantil o algo. ¿Qué le ha pasado? Como en teoría, esto nadie sabía que estaba pasando. El Bruno creyó que sería fácil pasar de la fase Brunito tierno a Brunito. El que no tenía idea de que la admiradora le estaba hablando. ¿Qué? ¿De qué admiradora secreta me está hablando? De la que tú me contaste, que era una admiradora que te mandaba cartas, que decía que te quería y todo. ¿De qué estoy hablando? Ya, pues Brunito, si tú me dijiste hace unos días que tenía ahí una admiradora secreta que te mandó una carta que decía que te quería, pero me pediste hasta allá para comparar la letra. ¿Ah, sí? Sí. Ah, sí. Ah, pero eso ya pasó. Oye, yo me olvido las cosas de una. ¿Qué voy a andar pingüando de una niña de una cartita de eso? No, la pasión por mi bici de té. Ya. O sea que ahora estáis picado. No. No, ¿por qué estaría picado, loco? No sé si se me olvidó. Ya fue. Mira tú, Brunito, que venca. Yo justo había encontrado a la niña que te mandaba cartas, pero tú perdiste el interés. ¿Y qué vamos a hacer? ¡Risto, Rodríguez! Tú sabías querer y no me dijiste. O sea, no, no, me enteré hace poco, pero donde tú dijiste que perdiste el interés, yo creo que él me cayó y no hiciste nada. A ver, no, 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 no es que haya perdido el interés. O sea, sí, lo perdí, pero... Quiero saber. Pa' la copucha. Pa' la copucha. Pa' la copucha. Igual te interesa un poco. No, no. Ya, déjame. En verdad... Ya. Yo no sé quién es la niñita. ¿Cómo, cómo, cómo se supone que yo tengo que saber quién es la niñita? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Pero es que cómo querés que sepa yo quién es la niñita? Mira, si tú sabes menos, sé yo. Era mentira. Renzo sabía perfectamente quién era la admiradora de mi hermano. Era la misma niñita que Renzo había ayudado cuando la Antonia sortió un celular entre sus seguidores. Él había pedido especialmente que fuera esta niñita la ganadora porque la conocía. Sabía que lo necesitaba mucho y le tenía un gran cariño porque conocía a su familia. Gracias. De verdad que necesitaba mucho ese teléfono. Tranqui, no vas a ver. Oye. ¿Te puedo contar un secreto? Eh... Sí, dale nomás. Pero no le dices a nadie. No, no, te lo juro. No le cuento a nadie. Es que me gustó tu amigo el Bruno. El Bruno, ¿en serio? Pero... Me da vergüenza hablarle. ¡Pero háblale! Mira, el Brunito es buena onda. Es un pana de Bruno. Así que además que se va a tomar en buena. ¡Cuéntale! Pero me da vergüenza. Ya, pero mira. Yo conozco al Bruno. El Bruno es mi amigo. Y nada más que le ha encantado esta noticia. Así que dale nomás, cuéntale. Dale. Ya, pero no le dices a nadie. Yo no le cuento a nadie con tal que tú le llegas el Brunito. ¿Estamos? ¿Ya? Ella le había agradecido y también le había dicho que le gustaba a su amigo Bruno. Entonces, Renzo le había respondido, ¡Pero háblale! Y ella le había dicho, ¡Ay, es que me da vergüenza! Y ahí había surgido la idea de este juego de las cartas. Y hasta que el misterio de la niñita se resolviera, a mi hermano le tocaba una conversación muy seria con mi papá. Ya, hijo. Dale. Al seco. Chalú. Ya, hijo. ¿Y yo? ¿Usted? ¿Y yo? Sí, creo que tenemos que hablar. Creo que estás en una etapa nueva en tu vida y estás cambiando. Y eso. Sí, o sea, estás con un peinado nuevo, estás echándote de sobrante. Eso es algo que todos agradecemos mucho. Y también la mamá me contó que le pide cosas para verte bien cuando va al supermercado. Sí, pero ¿qué tiene de malo que le percibe? No, no, no. ¿Cambia de rato? Sí, no, no tiene nada de malo. Está muy bien, tiene que ver con el autocuidado, algo que a mí me costó mucho entender en la vida. Te he pasado sobaco, sí. Por un tiempo. Por un tiempo, sí. Pero bueno, este autocuidado tiene que ver con quererse a uno mismo. Y luego también uno lo empieza como a trasladar también como hacia los otros, cuando uno quiere que los otros te vean bien, también cuando te gusta a alguien. Ya, 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 ya sé dónde iba esto. No, papá, dale con las vestiones que me gusta a alguien, no me gusta a nadie. ¿Cuál es el problema, hombre? Es de duro de que no me gusta a nadie. Bueno, ¿y qué pasa si yo te digo que sé que te están mandando cartas? Como una niñita me lo van a negar. Ah, ¿cómo sabía eso? Ya di... La Celeste. La Celeste. Obvio, la Celeste siempre se anda vendiendo mis cosas, papá. No, pero ella no sabe. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te... No te voy a decir. No, ya, pues, dime. Bueno, da lo mismo, da lo mismo. Porque lo importante es que tú ya me confirmaste que lo de las cartas es verdad. Y lo segundo es que quiero que entiendas, hijo, que sentir algo más que una amistad por alguien es algo normal y está bien. ¿Ya? Pero, ¿cómo me va a gustar a alguien si ni siquiera la conozco? Ah, sí, si la mamá me contó que... La mamá. ¿Viste, papá? ¿Qué te dijo? ¿Alguien se alguien te dijo? Pues ya, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Cómo sabe ella? ¿Qué? La mamá sabe quién es la niñita. ¿Qué? Sí. Ya, pues, pero dime. No, no sé yo quién es, pero la mamá sabe. Pero mira, esto es importante, hijo. Nosotros tenemos que hablar de las cosas que sentimos. Yo soy tu papá, tú eres mi hijo. Y así como hablamos de la bicicleta, hablamos de los ingredientes de las pizzas, hablar de los sentimientos es algo que está bien. Pero, papá, no me gusta a nadie. No quiero pololear. Ay, ya, con la bici me basta, ya, ok. La bici me basta y sobra. Pero, pero, mira, si querías llevarme con algo, podría ser comprarme otro desodorante, que sabéis que este está como pasado alcohol y huele feo, entonces, ¿podríamos ir a comprar otro? Bueno, para mí va a ser un honor acompañarte en esta etapa nueva. Vete en cabero, hagamos la corte. ¿Qué, por qué? Porque quiero tener una conversación bien seria con mi mamá. ¡Madre! Mamá, espérate. No, mira. Espera, hijo. Mamá, pues... Me he molido, porque tengo que entregar un paper en media hora, si no voy a estar en problema. Ya, y... Y yo qué sé, vos. ¿Ya? ¿Sabés? No me digas, hijo, por favor. Mira, mira, la cosa es que, mira, aparte de esta conversación, por esto, te voy a preguntar lo siguiente. ¿Cómo es que sabes quién es la niñita que me escribe la carta? ¿Quién? ¿Cómo supiste tú? El rock, que ya sabe muchísimo. Sí, está súper sabo, ¿sí? Sí, no sabe guardar secreto. Bueno, volviendo al tema, volviendo al tema, ya, volviendo al tema, encuentro que esto es una traición enorme de parte de mi mamá preferida, mi única mamá. Sí, bueno, es mi mamá fuerte porque es la única, pero bueno. El coso, quiero preguntarte esto una vez más. ¿Quién es la niñita? Ya, vos mamá, dime si llevo un pavo y llevo mucho tiempo de tanto saber quién es, ya. Mira, pa' que veas lo que se me ocurrió hacer y lo que he hecho. La otra vez, en la bodega ya traté de buscar algo pa' que me ayudara, encontré una trampa ratón. Ya, una trampa ratón, iba a dejar la carta ahí. Y lo pensé, iba a funcionar. Pero capaz se cortaba un dedo, yo no quería que se corteara un dedo. Y después pensé, ya, a ver, ¿qué otra cosa? Puedo dejar el celu ahí grabando hasta que aparezca la niña y me deje la carta. Pero me lo pueden robar, mamá, ¿cachai? Porque hay todo lo que he pensado, todo lo que he pensado, todo lo que he hecho para saber quién es. Así que de verdad necesito que me digas quién es. Ya, mi amor, a ver. Yo sé quién es la niñita, digo, yo la he visto, ¿ya? Sí. Pero no sé cómo se llama. Entonces, si tal vez tú tienes fotos de todas las niñitas que tú conoces, yo podría reconocerla, quizá, ¿ya? Pero sin eso... ¿Pero sin eso qué? Sin eso, lo único que nos queda es esperar a que la niñita decida contarte y ahí tú te enteres quién es. Esperar que la niñita volviera a escribir era algo que podía tomar días, semanas o meses. Y mi hermanito, si algo no iba a hacer, era sentarse de brazos cruzados a esperar. ¡Gracias! 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 credibility ¡Gracias! 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 Kgartner AD бел slapped ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así, con una carta que indicaba que sería la última carta, terminaba la primera historia de amor de mi hermano chico. Aunque todavía quedaba una cosa más. ¡Suscríbete al canal! Y ojo con eso tal Gabriel, porque si te iba a decir algo malo, me decías de mí y hablo con él. ¿Ya? Ya. ¿Estás bien? Sí, es que el Bruno ya sabe que era yo la que le mandaba las cartas. Qué vergüenza igual. Ya, pero tranqui. Mira, yo no le voy a decir a nadie. Y es el tuyo por ser sincero y decirme la verdad. Va a estar todo bien, tranquila. Este había sido el primer acercamiento de mi hermanito menor al amor. Aunque, esta no sería la última historia de amor de Brunito con... ¿Brunito? ¿Historia de amor? ¿Qué estáis hablando? Silvia, 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 que te contaste mis cosas de luz. ¿Cómo no puedes hacer esto? Ah, hola, chiquita. ¿Lo viste? ¿Ya empezaste? Ya, ok, dime. ¿Quién es? ¿De quién estáis hablando? ¡Uy, qué fue, qué fue! ¡Mamá! ¡El Bruno me está molestando! ¡Mamá, no la ves que está! ¡No la ves que está hablando pura lecera semilla! ¡Uy, Brunito! ¡Puedes cortarla! ¡Oye, cortala! ¡Uy, qué estáis hablando! ¡Chiquilla, ya me voy a cortar esto, ya! ¡Chao! ¡Oye, Brunito, podes cortarla! ¡Oye, Brunito, podes cortarla! ¡Si lo vino mi coribuela! ¡Sé que pronto viene la escuela! ¡Lo debo aprovechar! ¡Sé que pronto viene la escuela!